A ellos ya con 18%... Los miembros del Colegio de Ciencias Económicas aseguran que en los tres años de la administración de Salvador Sánchez Serén no todo es negativo. Por ejemplo, sostienen que en el 2016 las inversiones privadas rondaron los 3 mil millones de dólares y la pública más de 700 millones. Esto permitió un crecimiento del Producto Interno Bruto del 2.4% y se proyecta para este año que alcance el 2.5%. No es todavía el mejor crecimiento de la economía, pero sí es un buen crecimiento que muestra estabilidad y posibilidades de avanzar hacia la sostenibilidad del crecimiento. Los expertos afirman que los sectores de mayor crecimiento son la industria manufacturera, construcción, electricidad, agua, comercio y el sector financiero. Para estos profesionales la situación económica del país no es del todo mala. El único inconveniente es la situación fiscal por la cual atraviesa el gobierno, pero esto tiene a su base la falta de un entendimiento entre la derecha y la izquierda salvadoreña. No es factible que el país entre en estas condiciones, tenga estos problemas simplemente por intereses políticos. En el caso del problema fiscal que le genera al Estado el pago de las pensiones, afirman que estos están ligados a intereses políticos y económicos de las administradoras de fondos de pensiones. Las empresas que administran las pensiones privadas no quieren soltar nada. Los economistas insisten que es importante trabajar en un acuerdo fiscal y en una reforma integral al sistema de pensiones para mejorar la calificación de riesgo país. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.